¿Qué es? ¿Gas acaba? Sí, la ganas van a cambiar. Pero prometo que no se hace así, me está pagando esto, sí. Ese cilindro de gas me está siempre pago, de un área ventila. No te imagino una o usa el teléfono celular ahora te cambia un cilindro de gas. Paso esa aquí, está muy peligroso. Siempre me está llegando a conectar el cilindro. Si te quedas, no te pierdas, pero también, la curva es la única instancia autorizada para llenar el cilindro de gas.